Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección Y no sé ni de dónde vengo Misión me olvidé todo Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado estoy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeña Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Mi padre que fue un bandido Y en la cárcel se murió Mi madre una vez acogué Que muriera en la ascensión Que pocos eran muchos Desgraciados Como yo Cuando yo tenía veinte años Y yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Incadocente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Y este va este camino Y este va este camino Sin rumbo y sin dirección No se miedo de ver el sol, ni si ahorita no estoy. No se miedo de ver el sol, ni si ahorita no estoy.